Bueno, no, con mucha ilusión, sabemos pues de que tenemos la posibilidad de hacernos fuertes en casa, de que podamos conseguir un buen resultado ante un equipo que sabemos que va a ser difícil, que nos va a pelear el partido y así que estamos trabajando de la mejor manera. No, nosotros sabemos pues de que, bueno, ellos ganaron bien, de pronto dos penales, luego cuando de pronto quisimos ir a buscar el partido, ellos logran matar el tercer gol y ya el partido se hizo difícil, sabemos que tenemos que seguir corregiendo, cuando uno gana siempre también quiere mejorar y cuando se pierde igualmente, creo que es un grupo con jugadores grandes que sabe reconocer los momentos en los cuales hay que corregir y estamos claros de que estamos bien para lo que viene. Sí, siempre sabemos que el campeonato peruano es duro, todos los equipos se preparan bien, ir a la altura es difícil, o sea que todos los partidos son muy complicados, lo estamos viendo en los dos grupos, así que hay que prepararse bien para lo que se viene de aquí para adelante. Gracias. 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 Gracias.